Magali Medina se enferma de la gripe y su programa no sale al aire este martes, pues su esposo el notario Alfredo Zambrano también se encuentra enfermo y ambos guardan reposo en cama. Y es que la conductora de televisión Magali Medina se enfermó de la gripe y su programa que conduce en ATV no salió al aire en la noche de este martes 7 de julio, por lo que el noticiero se adelantó para reemplazar el espacio. En su cuento oficial de Instagram, la popular Urraca compartió un corto video en el que se le aprecia descansando en su cama al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, quien también se encuentra agripado. Agripados, escribió la conductora de Magali Tevela Firme en la mencionada red social. En otra historia aparece su mascota quien la acompaña a recuperarse. Fuentes de correo informaron que el miércoles 8 de agosto Magali Medina regresará para conducir el programa y entretener a su público. Les recuerdo que su opinión siempre será bien recibida, así que déjame saberla a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.